Este fin de semana en San Vicente ocurrió un hecho que involucró a un policía que intervino para evitar un hecho delictivo y el mayor, Maza, nos va a explicar en qué consistió esta intervención y dónde se dio concretamente. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buenos días. En el día de ayer, en horario de la mañana, en circunstancia de que un personal policial circulaba como pasajero en un colectivo de la línea urbana, línea 73, observa un robo calificado en proceso, el cual un sujeto mayor de edad se encontraba apuntando a tres menores con un arma de fuego. Desciende el personal policial, le da la voz de alto y efectuó disparo de arma de fuego. Se solicita el servicio de emergencia 107, en el cual contata herida de arma de fuego intercostal derecho, con entrada y salida, como ha citado a menos dos miembros inferiores, entrada y salida. En el lugar se secuestra una moto, en el cual se conduce a esta persona, un revoble calibre 38 y un celular que ya había sustraído a un menor. Este sujeto tendría frondosos antecedentes, ya por lo mismo, por su robo calificado. En este momento se encuentra internado en estado reservado, en el hospital de urgencia con custodia policial. Ya se iniciaron todos los procedimientos para analizar la conducta del uniformado y tratar de determinar si lo que hizo está dentro de lo que indican las normas. Exactamente. Se ha puesto en la fiscalía interviniente toda la situación y el proceder policial. Él alcanzó a dar la voz de alto, se identificó como policial. Exactamente. En este momento se encuentra el personal en libertad, contenido por el gabinete de bienestar policial y psicólogo de la policía. Bien. ¿Llegó a haber un intercambio de disparos o solamente el disparo que se efectuó fue realizado por el uniformado? No, los únicos disparos que se realizaron fue por el personal policial. El sujeto apuntó al policía. ¿Él estaba volviendo de prestar servicio? Exactamente. Estaba saliente de guardia, llegando a su domicilio. Bien. ¿Es lo que se indica como proceder para los policías que tienen que intervenir cuando están viendo un hecho en flagrancia? Exactamente. Hay un clamor público también porque estaban los pasajeros, el colectivero, estaban viendo esta situación y bueno, el buen accionado del policial se bajó y ha intervenido. Muchas gracias. No, no, no. Bueno, este es el resumen entonces de lo que ocurrió en San Vicente en un hecho que indudablemente ha tenido estas consecuencias. Un sujeto supuesto delincuente internado en estado reservado, pero afortunadamente el accionar policial está dentro, al parecer, de lo que indican los procedimientos para este tipo de situaciones. Sigue ustedes en el estudio. Gracias. Gracias. Gracias.